Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión tan interesante y que quizá nos involucra bastante porque es un contexto del que escuchamos hablar regularmente en las noticias y es un tema que está muy en boga. Vamos a hablar entonces de lo que tiene que ver con protección a la niñez en el paso por el Darién o en la brecha del Darién y vamos a compartir retos y debatir soluciones. Me complace presentarles al equipo que hoy nos acompaña, un grupo de expertos que tienen la mayor disposición a explicarnos el trabajo que se ha venido haciendo en el Darién y en torno al Darién para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. A manera de introducción les refiero algunos puntos importantes. Tenemos noticias que reflejan y estadísticas que reflejan que muchos niños han cruzado esta peligrosa ruta solos, muchas veces, y acompañados o en grupo familiar. Tenemos que un alto porcentaje de estos niños en movimiento tienen menos de cinco años y tienen algunas necesidades en específico. Este viaje representa peligros para las familias migrantes, incluyendo a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas. Las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a situaciones de violencia sexual y de género en la ruta. Los abusos, la extorsión, los secuestros son reportados con frecuencia. Con más niños en movimiento existe una necesidad urgente de una respuesta humanitaria y de migración bien coordinada y con recursos. Dentro de esta sesión hablaremos sobre los riesgos de protección de los niños en una de las crisis de desplazamiento más grandes de nuestra región. Hablaremos también de las estrategias y oportunidades identificadas para proteger a dichos niños y también hablaremos de los enfoques y técnicas desarrolladas en el terreno, adaptadas al contexto y a la creciente complejidad de los flujos mixtos que existen. Entre los aspectos destacados encontraremos la presentación de la gestión de casos como un servicio especial de protección infantil, la complementariedad entre la acción humanitaria y los sistemas de protección, la gestión intersectorial y la necesidad de visibilizar las crisis para la gestión de los recursos apropiados. Hablaremos de temas prácticos como que se han identificado y documentado riesgos específicos de protección para los niños, como lo es el tráfico y la violencia sexual en ambos lados de la frontera, tanto en Panamá como en Colombia. Que existen brechas de protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados dentro de los términos de los marcos legales, coordinación y prestación de servicio. También revisaremos el trabajo que realizan los equipos móviles a través de la frontera y la preparación que tienen para identificar, monitorear y responder a las necesidades de los niños en movimiento a través de servicios especializados y que salvan vidas. La coordinación funcional con líneas claras de comunicación como aspecto esencial para evitar las duplicaciones, integrar la protección infantil y dar respuestas eficientes. Y la necesidad de que exista un enfoque regional coordinado para los niños en movilidad y una mayor atención e inversión por parte de la ayuda internacional y regional, así como políticas migratorias a migrarles para los niños. Antes de comenzar cada una de las exposiciones, voy entonces a presentar a nuestros facilitadores del día de hoy. En primer lugar tenemos a Vladimir Romero, que es un especialista de protección infantil de UNICEF Panamá. Vladimir trabaja como especialista de protección infantil en la oficina de UNICEF y su lugar de trabajo es la provincia de Darien. Es un trabajador social especializado en gestión de servicios sociales con amplia experiencia en apoyo profesional desde diversas perspectivas para niños, familias y comunidades reconocidas como víctimas de conflictos armados, afectadas por crisis migratorias y otros escenarios de riesgo y vulnerabilidad. Ha colaborado con organizaciones gubernamentales, así como organizaciones de cooperación internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Se describe como un ser humano que respeta la dignidad con una vocación de servicio y ayuda a quienes más lo necesitan, que escucha genuinamente y trabaja desinteresadamente para encontrar soluciones conjuntas. Bienvenido, Vladimir. Lo acompaña Caroline Bryan. Caroline es psicólogo especialista o es la encargada de, perdón, es la oficial de manejo de casos de red internacional. Caroline nació en Panamá y es psicólogo general con más de ocho años de experiencia de trabajo en diferentes áreas de intervención para la promoción de la salud mental. Su enfoque principal ha sido el estudio del desarrollo emocional y cognitivo en la infancia y adolescencia, abordando áreas como los trastornos del aprendizaje, evaluación e intervención. Método ABA, prevención e intervención de suicidio, violencia familiar y de género. Y actualmente trabaja como oficial de gestión de casos psicosociales para la organización internacional RED, identificando, atendiendo y derivando situaciones de niños migrantes no acompañados y separados que ingresan a través de la región del Darien a un flujo migratorio mixto. Francisco Cristian Pulido es el director humanitario de Plan Colombia. Francisco es abogado, profesor y consultor colombiano cuya carrera se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como en la coordinación de respuestas humanitarias y el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y las comunidades. Como una trayectoria profesional de más de 14 años, ha liderado y asesorado en la implementación de políticas sociales, con especial énfasis en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, así como la atención en comunidades vulnerable. Pulido Acuña cuenta con maestrías en derecho administrativo, ciencias políticas, además de especializaciones en construcción de la paz y derechos humanos y gobernanza económica. Entre los cargos más recientes que ha ocupado se encuentra su trabajo como director nacional de familias y comunidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, subsecretario de Garantía de Derechos y director de derechos humanos en Bogotá, así como su labor como asesor legal en la Defensoría del Pueblo y experto en gestión de riesgos durante la pandemia COVID-19 en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. Actualmente ocupa el cargo de director de Acción Humanitaria y Estabilización en Plan Internacional Colombia, a tiempo que comparte su experiencia como docente en maestrías y especializaciones en derecho constitucional y ciencias políticas en reconocidas universidades colombianas. Y por último tenemos al señor Oliver Bosch. Oliver es el coordinador del programa País de Hayas. Es internacionalista con una maestría en políticas públicas en la Universidad Francisco Victoria de España, cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de migración en las Américas y durante este tiempo ha desempeñado diversos roles, incluyendo profesor universitario, asesor del Senado mexicano, investigador y asesor de la Fundación Humanismo Político, director de Relaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración de México, secretario técnico del Consejo Consultivo de Migración, secretario técnico de la Mesa Interinstitucional sobre Niños Migrantes No Acompañados, consultor independiente y secretario técnico de la Conferencia Regional sobre Migración. Además ha colaborado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se desempeñó como coordinador regional de migración y desplazamiento interno para México y América Central, así como asesor regional de migración para las Américas. Y desde septiembre del año 2021 trabaja para Hayas, primero como director país de Venezuela y actualmente como director país de Panamá. Bienvenidos todos, gracias. Bien, muchas gracias Mariana por la presentación. Muchas gracias colegas, muy buenos días para todos y para todas, a quienes están presentes en la sala y también a quienes nos ven a través de la transmisión en vivo. Es un honor estar aquí en esta mañana, un poco como ya lo decía Mariana, mi trabajo es como especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Panamá y el día de hoy estoy a cargo de hacerles la presentación sobre el apoyo que estamos brindando a la República de Panamá ante esta crisis migratoria que está en aumento desde el 2018. Bien, nuestra presentación va a ser en español y quiero iniciar hablando sobre el proceso de gestión migratoria en Panamá. Este proceso está bajo responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Se lleva a cabo a través de una estrategia que se llama Operación Flujo Controlado, que consiste, como el nombre lo indica, en registrar y controlar los migrantes y personas en busca de refugio que transitan por el territorio panameño. Es importante decir que actualmente Panamá no ha decretado una crisis migratoria, lo que ha hecho un poco retador la respuesta humanitaria ante este contexto. Bueno, quiero que miren las diapositivas mientras yo les voy contando un poco cómo ha sido este apoyo que UNICEF ha realizado durante los últimos tres años. Han transitado a través de Panamá 902.095 migrantes y personas solicitantes de refugio de más de 100 nacionalidades. De estos, 183.142 fueron niños, niñas y adolescentes, siendo el 50% de esa cifra los niños menores de cinco años. Tan solo en el 2023, como ya lo mencionaba Mariana y lo hemos mencionado en este día, 520.000 personas transitaron la ruta migratoria del Darién y siendo el 25% de esta cifra mujeres y el 22% niños y niñas. Durante el primer trimestre del año en curso, más de 110.000 migrantes y personas en busca de refugio han cruzado la frontera entre Panamá y Colombia, utilizando la ruta del Darién. De estos, 24.268 son niños, niñas y adolescentes. Eso representa el 22% del total de la cifra. Es importante también hablar de los perfiles migratorios. Hemos identificado que el 64% de estas personas que transitan por el Darién son de nacionalidad venezolana, seguido por Ecuador, que tiene un porcentaje del 8%. Haití representa un porcentaje del 7%. Colombia, un porcentaje del 6%. Y otras nacionalidades, como lo mencioné anteriormente, más de 100 nacionalidades. Adicional a esto, quiero recalcar que el 12% del número total de migrantes que ha transitado el Darién son extracontinentales, personas que vienen de Asia, África y del Medio Oriente, de países como Sudán del Sur, Afganistán, Ghana y otros. Las fotografías que tenemos, digamos que son una muestra clara de lo que implica atravesar la selva. Hemos optado por buscar fotografías amigables, porque la realidad es bastante difícil. Y por respeto a las personas, pues hemos omitido mostrar ciertas fotografías. Pero como bien lo sabemos, la jungla del Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo actualmente. Los migrantes y sus familias, los niños, se ven expuestos a múltiples riesgos. No solamente riesgos medioambientales, como la exposición a animales salvajes, a insectos, al clima, que es un clima tropical, es un bosque seco, donde la humedad y el calor es exhaustivo. Y adicional, en el invierno es bastante complicado, las corrientes de los ríos alcanzan unas fuertes corrientes que ponen en riesgo aún más la vida de las personas que lo transitan. Pero adicional, se enfrentan a varios riesgos, como la violencia, incluido la violencia sexual, la trata y tráfico y la extorsión por parte de grupos criminales. Ante este difícil escenario, UNICEF, en apoyo con sus socios Global Brigades, Red International y la Cruz Roja Panameña, brindan o brindamos servicios que salvan vidas, servicios seguros, dignos y de calidad, que tienen que ver con el acceso a agua potable, sanamiento e higiene, protección de la niñez por medio de gestión de casos, espacios amigables, prevención y mitigación de las violencias basadas en género. Tenemos un espacio para cuidado de las mujeres y de las niñas y también servicios de salud materno infantil. Estos servicios se ofrecen del lunes a domingo en cinco puntos críticos de atención que se han identificado durante esta ruta o tránsito migratorio. Como lo he venido mencionando alrededor de esta conversación, los niños y las niñas representan el 20% del flujo migratorio mixto. Eso quiere decir que uno de cada cinco migrantes tienen menos de cinco años. Las niñas representan el 47% de la población infantil. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, se identifican niños de más de 50 nacionalidades. Desde el inicio de la atención sobre el 2015, el proceso de gestión de casos se ha convertido en un servicio, como lo mencionaba, para salvar vidas. Entonces, aquí en la fotografía podemos ver una gestora de casos que nos estaba acompañando en ese momento durante un abordaje a los niños y a sus familias. Entonces, se identifican con el niño los diferentes riesgos que existen de violencia, de violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual. Niños que han sido separados de su núcleo familiar, que llegaron primero y los padres se encuentran aún en la selva. Niños que han perdido los documentos o niños que enfrentan otras situaciones de protección infantil. Y es donde queremos nosotros, digamos, a partir de ese momento donde hay los niños solos, no acompañados o separados, que ha incrementado el número en los últimos años. Aquí es importante también que ustedes sepan que en el 2020 teníamos una persona que hacía gestión de casos y ante esta situación hemos pasado de tener un gestor de casos a tener 12 gestores de casos en terreno en el 2024. Bien, en la fotografía continuamos viendo el proceso de gestoría de casos puntualmente para niños solos y no acompañados. Esta cifra ha aumentado de manera significativa. Por ejemplo, en el 2022 eran 1,067 casos que se habían identificado y registrado. En el 2023 hemos identificado y registrado 3,300 casos de niños solos, separados, no acompañados. Y en este tiempo que va del 2024 se han registrado más de 2,000 casos. Durante el abordaje que hacemos, cuando identificamos y registramos a los niños e iniciamos la implementación del plan de caso, como lo mencioné, se evalúan las necesidades que tiene el niño. Principalmente son necesidades físicas. Atravesar la selva no es fácil y genera unos riesgos físicos de cansancio, fatiga, heridas abiertas en sus pies. También situaciones de documentación, de reunificación o de búsqueda familiar y de apoyo emocional. Se deriva al niño a los diferentes servicios que tenemos en terreno, que ofrece UNICEF con los socios, pero también que ofrecen las otras agencias de cooperación y el sistema de las Naciones Unidas. Esto como para brindar un apoyo adicional que pueda mitigar un poco o menguar un poco la situación inicial donde se identifica al niño. Al mismo tiempo, hacemos la derivación o la remisión del caso al gobierno panameño, a la entidad competente, para que sean ellos quienes determinen cuál es una medida de protección final para el niño, teniendo en cuenta la evaluación del interés superior. El apoyo psicosocial que ofrecemos y que es nuestro fuerte en este escenario, se centra en las necesidades emocionales de los niños y de las niñas. ¿Cuál es el propósito? Es disminuir un poco el impacto emocional que tienen los niños después de haber hecho este tránsito migratorio. Pero esto nos ha implicado unos retos bastante significativos para los gestores de casos, principalmente que están en terreno, y es que al encontrar niños de más de 50 nacionalidades, la comunicación intercultural se convierte en algo difícil. Hemos tenido que buscar la manera, y creo que lo mencionaban en días anteriores, como por medio de diferentes técnicas, como el dibujo, técnicas de comunicación, un poco donde los niños puedan expresar cuáles son sus necesidades. También tenemos unos traductores físicos para poder entender un poco lo que el niño nos quiere comentar o nos quiere decir, o para evaluar un poco su necesidad inicial. También nos implica nuevos retos de abordaje, nuevos enfoques centrados en la recuperación temprana, y centrados sobre todo en los primeros auxilios psicológicos. Asimismo, con el equipo de trabajo que está en terreno, pues también implica unos retos que tienen que ver con el autocuidado y el cuidado del bienestar emocional del trabajador y de su salud mental. Ahorita Carolyn nos va a comentar cómo impacta el atender a estos niños en esta situación, en nuestro bienestar emocional también. De mi parte, quiero cerrar aquí, y quiero que miremos este video que hemos preparado y donde se ve un poco la atención que hacen nuestros gestores de caso en terreno, para poder entender un poco cuál es el abordaje que se hace a estos niños identificados, principalmente niños separados, no acompañados, pero también niños con otros criterios de protección que llegan después de haber atravesado esta ruta migratoria. Bueno, un poco para ir contando, mientras solucionamos el problema técnico del video, la historia del niño que vamos a ver es un niño no acompañado de 15, 16 años que atravesó la ruta dos veces. Llegó a México, le retornaron nuevamente a Colombia y tomó la decisión de volver nuevamente a cruzar la ruta migratoria. Iniciamos un proceso de acompañamiento al niño de sus necesidades. Se identificó que en el país de donde era originario, pues no tenía una red de apoyo fuerte. Su mamá estaba en Norteamérica y digamos que la medida de protección más opcional era que él se reuniera con su familia allí. Ok, entonces podemos pasar. Vamos a pasar a mi compañera y ya ahorita al final miramos si podemos ver el video. Disculpen, un tema técnico. Buenos días. Soy Caroline, soy oficial psicosocial de gestión de casos para Red Internacional, que es una organización que tiene sus sedes en Ginebra, pero en Panamá somos socios implementadores de UNICEF. Hemos hablado durante todos estos días de estadísticas, de números, cosas que son obviamente muy importantes, pero yo quisiera que ustedes me permitieran expresarles mi experiencia en terreno, en el día a día, cómo funciona en la práctica lo que hacemos. Y pues, inicio a nivel personal. Quisiera comentarles que durante el tiempo de mi carrera siempre quise o siempre fue mi objetivo hacer algo que fuera realmente significativo, que algo que dejara una huella y puedo decirlo con alegría que gestión de casos me ha permitido lograr eso. Ver en los ojos de las personas esa felicidad, esa gratitud sin palabras, porque muchas veces no dicen nada, pero el brillo que hay entre lágrimas y sonrisas cuando logramos hacer reunificaciones, o simplemente con brindar información veraz, es eso que ellos transmiten, que ellos transmiten llena mucho. Y a nivel profesional les puedo contar que es una labor que no tiene horario, primero que todo, es a cualquier hora y es un trabajo muy duro que realizamos, no yo, como dijo Vladimir, somos un equipo de 12 que hacemos lo que podemos por lograr apoyar y garantizar un poco lo que es la protección en terreno. Allí empezamos desde el momento en que recibimos, hacemos apoyo o atención psicosocial, tenemos un buen equipo en terreno, lo que es la parte de la información, que es lo que mayormente ellos tienen sed, ellos vienen careciendo de información veraz, hay muchos rumores, hay muchas páginas en internet con información que no es real. Entonces, cuando tú le brindas, estos son los servicios a los que tú puedes acceder, estas son las rutas, entonces hay un poco de calma, ese estrés y esa ansiedad que sienten, pues es un apoyo muy grande. Y también referimos a las entidades gubernamentales en terreno. La primera persona que está legalmente encargada es la unidad especializada en niñez, a él es quien llevamos los casos para que suba protocolo. Y entonces la verdadera autoridad, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, puede entonces analizar los casos y referirlos. ¿Van a poner el video o después que yo hablo? Ok. Bien. Si bien cada caso que recibimos es distinto, es diferente, yo podría resumirles las acciones concretas que realizamos. Primero la identificación y verificación de todos los menores de edad. Nosotros estamos, como vieron en la foto, en el río en el momento en que todas las piraguas llegan, porque los migrantes acá llegan, ahora les cuento más, en piraguas a la estación transitoria recepción migratoria. Estamos allí todo el día hasta que llega la última piragua. Eso nos garantiza que podamos velar por la verificación de todos los niños que llegan. Allí identificamos los riesgos, entonces hacemos la derivación a la autoridad o a los diferentes servicios y las otras cooperaciones internacionales que están en el terreno, dependiendo de la necesidad de las personas. Apoyamos también con llamadas o videollamadas entre los niños o chicos y sus padres o cuidadores. A Panamá llegan sin documentación o sin una carta de autorización para viajar con alguien más. Ellos simplemente vienen o en grupos de amigos, o en grupos de primos, etcétera, sin nada. Entonces la autoridad de niñez, le apoyamos en ese sentido, pues no tienen las herramientas para que la unidad de niñez se comunique con esos padres, le explique los procesos y se pueden hacer entonces esas gestiones para que los chicos puedan entonces continuar su viaje ya con un documento o algo que diga quiénes son. También tenemos en un lugar, un espacio de cuidado en Bajo Chiquito. Bajo Chiquito es la primera comunidad de recepción. Cuando las personas salen de la selva, llegan primero allí. En ese espacio tenemos, en ese lugar tenemos un espacio de cuidado donde garantizamos comida saludable, dependiendo de la edad de los niños, y cuidados, porque tenemos unas cuidadoras. Les explico cómo funciona en Bajo Chiquito. Las personas llegan, salen de la selva, llegan a Bajo Chiquito, y ese mismo día no pueden viajar. Ellos tienen que quedarse ese día y dormir allí para poder viajar al día siguiente en lo que llamamos Operación Vikingo. Eso lo hace Senafron Inmigración, que todas las personas en la mañana suben a Piraguas para hacer un viaje de tres o cuatro horas hacia Lajas Blancas, que es donde está la estación de recepción migratoria. Entonces, esa noche, los niños están protegidos ahí con cuidadoras y se les garantiza su comida. La mañana siguiente, cuando ellos van en camino, ya nosotros tenemos todos los reportes en Lajas Blancas, cuáles son los niños que vienen no acompañados y estamos allí esperándolos para que no se vayan. Es un lugar grande, con mucha gente, entonces los recibimos y los derivamos a la autoridad, que es la unidad de niñez que está allí. Cuando llegan a Lajas Blancas, como comentaba, se hacen las derivaciones y se brindan los servicios que tenemos en terreno con las otras cooperaciones. En cuanto a las buenas prácticas, me es grato decir que acá tenemos una buena coordinación interagencial para la protección de todas las personas que están en el flujo por Panamá. Tenemos un grupo de movilidad humana que es un mecanismo de cooperación entre las diferentes organizaciones que están en terreno. No necesariamente tienen que ser socios de Naciones Unidas o no necesariamente tienen que recibir fondos de Naciones Unidas. Todo el que esté en terreno puede participar de esta mesa para hacer las coordinaciones. Ellos tienen reuniones una vez al mes a nivel local y cada tres meses a nivel nacional. También puedo mencionar que tenemos una mesa técnica de salud mental. Esta mesa es una cooperación entre todas las organizaciones que están en terreno, los trabajadores de salud mental y grupos de psicosociales con el objetivo de evitar la revictimización. Antes éramos muchos tal vez haciendo cosas similares, entonces las personas llegaban y todos abordaban y la persona tenía que repetir. Entonces, con esta mesa logramos hacer planes, coordinamos estrategias para que esas situaciones no se den y las personas no tengan que pasar por lo mismo muchas veces. Y eso es un logro muy grande que se ha hecho. Esa mesa hace retroalimentación al subgrupo de salud que se reúne también a nivel nacional. Puedo decir también, como dijo Vladimir, gestión de casos en Darien es un poco diferente a la mayoría de los lugares porque la gestión de casos se hace en cuestión de horas. Las personas allí llegan por horas, uno, dos, tres días generalmente. No demoran mucho tiempo. Entonces, los procesos tienen que ser muy rápidos. No hay tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que apoyarnos de los demás. Entonces, por ejemplo, con espacio amigable cuando hacemos esta rutina, como les explicaba, del río adentro de la estación. Del río adentro de la estación, espacio amigable, cuida de los niños mientras la unidad de niñez hace lo que es el protocolo y todas las gestiones con la autoridad. Igual tenemos el espacio de cuidar de mí que es un espacio para mujeres, adolescentes, principalmente, donde es de autocuidado, sean talleres y demás. nos apoyan con su grupo psicosocial en temas como violencia sexual y otros grupos o temas de vulnerabilidad, mientras que nosotros estamos en el subir y bajar buscando y apoyando. Entonces, creo que son cosas muy positivas que mencionar que a pesar de que en Panamá tenemos una ley de protección infantil que solamente tiene dos añitos, ustedes son más expertos que yo, saben que tenemos una lucha porque eso que está escrito se lleve a cabo en la práctica porque pues es algo nuevo, es algo nuevo y pues estamos trabajando y la intención es que el gobierno sienta en nosotros un apoyo, no una competencia, sino un apoyo que estamos allí pues para que las cosas se den y los objetivos se consigan. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente tenemos la intervención de Cristian Pulido Acuña. En este momento tenemos gestoras de caso que son específicamente entrenadas para atender a los adolescentes no acompañados. Los mantenemos en cada una de las estaciones de recepción migratoria y el rol de ellas y de ellos es acompañar a Migración y a Senafront en todo el proceso digamos de identificación y de brindarle los servicios que requieran en ese momento los adolescentes. Y también tenemos por medio de nuestros espacios amigables en las estaciones de recepción migratoria podemos brindarles ese cuidado alternativo mientras se hace todo el proceso de entrevista con la autoridad competente. Mi trabajo dentro de Las Blancas igual de San Vicente es verificar todos los menores separados y no acompañados que llegan a la estación y referirlos a la unidad de niñez y adolescencia que sería con el Senafront donde ellos hacen la verificación de documentos corroborando de que vengan con algún familiar o que sus papeles estén en regla para que puedan seguir el viaje. Cuando captamos algún caso vamos a nuestros compañeros de Cruz Roja de Materno Infantil que también trabajan en conjunto con UNICEF donde los pesan los tallan le brindan atención médica y luego se llevan nuevamente a la unidad de niñez y adolescencia para que se hagan los trámites correspondientes ya sean llevarlos a un hogar transitorio que tenemos aquí en Darien o si no para que puedan seguir su ruta. En estos siete meses hemos visto el aumento de niños no acompañados adolescentes en su mayoría de 16 17 años. Siempre igual forma la unidad de niñez le pide información como se llaman los padres algo característico hacemos videollamadas. UNICEF trabaja en diferentes niveles para poder digamos fortalecer todos los sistemas de protección de la niñez se brinda un apoyo y una asistencia técnica a los funcionarios de las entidades de protección infantil en todos los países y en Panamá también pero también apoyamos para que los estados puedan ser garantes de la niñez no acompañada y de la niñez digamos en tránsito. Uno de los casos que me ha impactado bastante llegó una mamá haitiana que tenía 10 días de estar en la estación pero su hijo se había quedado en la selva. ella lo había mandado y el niño había cogido otra ruta que ella llegó primero y ella estaba todos los días preguntándome ¿sabe? ¿tiene idea de cuándo va a llegar el niño? ya habíamos mandado la información del niño tenía 10 días de no estar con su madre y llegó y ver la alegría que esa señora como lloraba se arrodillaba oraba nos abrazaba fue muy emotivo y me marcó bastante si en algún momento me tocase no ver a mi hijo es algo desesperante siempre cuando llego a casa trato de decirle hijo valoremos la vida ¿no? 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 Gracias al equipo por preparar esta presentación y a Loira y a Margarita por darnos la información bien ahora sí Cristian Francisco Gracias un segundo para la presentación ya está bueno nuevamente un gusto saludarles a cada uno y a cada una de ustedes mi nombre es Francisco Pulido me encargo del área de acción humanitaria desde la Fundación Plan en Colombia y quiero contarles un poco sobre la experiencia de la implementación del proyecto que tenemos y de varios proyectos que tenemos en implementación en la región del Darién nuestros colegas de UNICEF y de su socio implementador nos contaron un poco sobre el contexto ya ese panorama es claro en otras presentaciones ya lo hemos visto previamente de manera que lo que queremos hacer acá es un énfasis en esas particularidades que están en el Darién del lado colombiano el Darién y cuando estábamos preparando esta presentación queríamos contarles un poco sobre qué es esta región muchos y muchas de nosotros creemos que el Darién es una región homogénea mayoritariamente selvática pero tiene particularidades de un lado y del otro de la frontera en el lado colombiano el Darién en realidad corresponde apenas a uno de los municipios que están en un departamento que se llama Chocó las categorías de los municipios en Colombia digamos que tienen diferentes niveles los municipios que están allí son municipios de sexta categoría en su mayoría con niveles básicos de necesidades insatisfechas muy por debajo de la media nacional y para el caso de Colombia quisiera que nos enfocáramos en ese primer mapa que está en el costado superior izquierdo la región que denominamos el Darién es la que está del lado izquierdo de esos trayectorios marítimos que están señalados con rojo la ruta que llega al Darién es una ruta que inicia desde la ciudad de Medellín la segunda ciudad en importancia económica del país y que termina por llegar a dos muelles uno que está ubicado en los municipios de Necoclí y de Turbo estos dos del departamento de Antioquia donde podemos identificar de manera clara y diferenciada tres muelles que operan de manera regular estos muelles cuentan con todos los permisos que pueden otorgar y que necesitan las autorizaciones de las autoridades en Colombia funcionan de manera regular y a través de esos dos muelles transitaron la mayoría de estas 400 mil personas que mencionaba Oladimir hace un rato de los cuales 23% fueron niñas niños y adolescentes desde Plan nosotros vinimos haciendo un seguimiento permanente no tuvimos operación desde el inicio de la migración pero si veníamos haciendo un seguimiento bien especial a la migración venezolana teniendo en cuenta que teníamos proyectos en implementación en la frontera con Venezuela especialmente en departamentos como Norte de Santander y Arauca y desde allí empezamos a identificar cómo esos flujos migratorios que empezaban en Venezuela transitaban el país incluso transitaban el continente conseguían los recursos suficientes e iniciaban su tránsito hacia la región del Darién las personas venezolanas no son los únicos de origen venezolano no son los únicos migrantes en el territorio lo mencionaban hace un rato hay personas de origen ecuatoriano haitiano personas con origen de países asiáticos especialmente de China personas que empezaron su trayectoria desde Chile muchas personas de origen africano y todos ellos convergen en un punto muy pequeñito en dos muelles que se conectan vía marítima con un municipio que se llama Candí y desde ahí inician un tránsito que tiene más o menos 94 kilómetros de región selvática que fue abierta en el transcurso de los últimos tal vez 10 o 15 años esa migración empezó con personas de origen cubano que fueron quienes fueron abriendo esas brechas digamos en esa selva como tan densa y tuvieron los primeros contactos con las comunidades que se encontraban allí ese no es un territorio inhabitado ahí hay personas que tienen pertenencia étnica especialmente personas de comunidades negras que se organizan a través de una figura que se llaman consejos comunitarios las personas mis colegas que me acompañan desde Colombia las conocen bien y esos consejos comunitarios empezaron a recibir flujos migratorios muy grandes que antes no tenían y al principio de esa migración quisieron responder de manera desinteresada y en muchos casos ayudar y colaborar a estas personas que hacían el tránsito luego el tránsito fue tan grande que estas comunidades empezaron a organizar y al organizarse constituyeron unas digamos personas jurídicas unas organizaciones mucho más complejas que empezaron a ver en esto una fuente de recursos Colombia es un país que a pesar del fenómeno migratorio no pierde otra serie de afectaciones originadas principalmente en el conflicto armado con unos niveles de necesidades básicas insatisfechas muy altos y cuando se empezó a identificar que estos flujos migratorios generaban recursos porque esto tiene unos costos pues empezaron a operar unos actores armados que ya tenían presencia en el territorio desde hace algún tiempo son grupos armados no estatales por supuesto pero que de alguna manera captan a la totalidad de la comunidad y este servicio desinteresado que en principio se prestaba por estas comunidades se transforma en algo mucho más complejo y esto pues lleva a unas rentas de economías ilegales que incluyen entre otras cosas el tráfico de personas el tráfico de armas y el tráfico de drogas muchas personas que no consiguen especialmente de origen venezolano que no consiguen los mil o mil 500 dólares que necesitan para hacer este tránsito desde Nekocli y Turbo hasta la frontera con Panamá son instrumentalizadas y utilizadas especialmente para hacer algo que se denomina hormigueo que es transitar por la frontera especialmente con droga o con otros productos para entregarlos a otras personas que dentro de este tránsito pues luego lo recogen y los buscan llevar hasta la frontera con Estados Unidos dentro de los principales hallazgos nosotros identificamos uno que fue el que principalmente nos preocupó en plan todas y todos nosotros estamos comprometidos con la incorporación de acciones transformadoras de género y creemos en que las acciones humanitarias no entran en ese falso debate entre los principios humanitarios y la incorporación de un enfoque transformador de género y protector de las niñas donde las niñas están en el centro y empezamos a identificar que en muchos de los casos se generaban unos tipos de violencias muy particulares y muy diferenciados en contra de las niñas y las adolescentes especialmente casos de violencia sexual el índice de natalidad infantil en Colombia es alto pero en esta región es mucho más alto muchos de los casos de niñas entre 10 y 14 años fueron identificados en esta región y cerca de 935 casos fueron repartados en casos de adolescentes embarazadas entre los 15 y los 19 años y esto para nosotros pues fue una preocupación enorme y nos llevó a buscar recursos propios y recursos de otras fuentes como fue Starfund en su caso para desplegar acciones que respondieran a estas violencias diferenciadas basadas en género pero adicionalmente empezamos a identificar que habían casos de niñez no acompañada reiteradamente identificábamos vulneraciones asociadas a la trata de personas especialmente en la finalidad de explotación del trabajo forzado y de explotación sexual y a partir de esto construimos una propuesta en la que quisimos responder especialmente en temas relacionados con prevención de violencia basada en género y con acciones específicas para la gestión menstrual en los contextos migratorios que no habían sido tan claras o por lo menos no estaban dentro del orden de prioridades de la respuesta humanitaria hay algo muy importante que quiero destacar y es que UNICEF ha sido en el territorio un actor articulador junto con otras organizaciones que han permitido tener esa coordinación que muchas veces no está en otras crisis humanitarias en Necoclí en Turbo está tanto así que hay una tienda humanitaria donde se llevan y se ponen a disposición de los migrantes diferentes elementos especialmente para la potabilización del agua pero también para la gestión menstrual todo esto coordinado por UNICEF y también están dispuestos unos puntos específicos de acceso al agua potable pero nosotros entramos como les mencionaba hace un rato nuestra atención en la protección de niñas y adolescentes y mujeres especialmente en gestantes y lactantes o que tienen al cuidado niños y niñas de 0 a 5 años con relación a los temas de agua, saneamiento e higiene este que ustedes ven acá es uno de los puntos de acceso a agua potable dispuestos por UNICEF se abastecen a veces dos tres veces al día pero dentro de esa implementación se han encontrado obstáculos y dificultades y es que como hay tan pocas fuentes de acceso al agua potable estos tanques de agua se utilizan para surtirse de agua potable pero también para lavar platos para el aseo personal están en un punto que está muy cerca al mar a no más de 50 metros del mar y esto hace que se pueda contaminar también por elementos que están en el aire por partículas que están en el aire y esto lleva y ha llevado a brotes y epidemias por ejemplo en casos de diarrea transmisión de enfermedades por vectores y pues esto es una necesidad que persiste en el territorio y en la cual nosotros también centramos nuestra atención para llevar pastillas potabilizadoras de agua para llevar instrumentos para llevar agua potable durante el tránsito instrumentos que muchas veces son quitados también por los actores armados porque ellos también obtienen recursos de la venta de estos elementos con relación a los temas de salud yo les decía es un territorio pobre es un territorio con unos recursos muy bajos donde las autoridades locales no tienen la capacidad de responder a las necesidades en atención en salud y eso ha llevado a que se colapse el sistema de salud a que las mujeres y las madres gestantes y lactantes no puedan tener sus controles prenatales y luego no puedan tener controles posteriores al parto y pues obviamente los cuidados que necesitan las niñas y niños especialmente de 0 a 5 años la educación en emergencia que muchas veces resulta como tan clara en nuestras metodologías pues en el territorio no lo es tanto los espacios protectores existen pero luego los tiempos de implementación son muy cortos y además de eso ocurre algo y es que el tiempo que uno pueda pasar en diálogo con las personas migrantes puede hacer una transferencia de riesgos para estas personas los grupos no estatales que tienen presencia en el territorio que no están camuflados que no son identificables pueden identificar estos diálogos y asociarlos con que están entregando información a autoridades o organizaciones y esto generarles nuevos riesgos a las personas hay unas brechas en la respuesta humanitaria esas brechas aún persisten hay inexistencia de respuesta hospitalaria yo les decía hace un rato los temas de atención en salud son muy complejos los municipios tienen muchísimas dificultades hay debilidad institucional en Colombia los mandatarios locales fueron empezaron empezaron su mandato en el mes de enero de este año y la transición de esos mandatos no les ha permitido aún entender la magnitud del fenómeno migratorio con una particularidad adicional yo les decía Acandí es el municipio previo a pasar a la frontera con Panamá y Acandí es un municipio donde el alcalde electo hace parte de las comunidades de las que les hablaba hace un rato pues tienen y están vinculadas directamente con el tráfico de personas es una realidad o sea al final es el alcalde electo y pues esto trae unas dificultades adicionales en el territorio que de alguna manera se han convertido en una brecha para la entrada de organizaciones humanitarias que tenemos que ser muy cuidadosas en no lavar la cara de estas organizaciones muchas veces cooptadas por grupos armados no estatales que se quieren vender como humanitarias sin que realmente lo sean hay otras brechas pues les mencionaban todos los temas relacionados con madres gestantes y lactantes y los retos de atención a la niñez no acompañada en temas de niñez no acompañada es muy complejo los marcos normativos realmente no están tan claros no están tan claros en Panamá no lo están en Colombia tampoco y es porque la competencia exclusiva lo saben mis colegas de Colombia pues recae en una entidad que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y resulta muy complejo para las organizaciones humanitarias que se debaten entre cumplir su mandato humanitario o estar en contra de leyes de naturaleza interna entonces esto resulta sumamente complejo pero hay lecciones aprendidas digamos de todo esto nos han resultado varios aprendizades interesantes yo destaco especialmente la coordinación entre organizaciones el liderazgo de algunas organizaciones especialmente de Naciones Unidas que han permitido que la respuesta aunque poca haya sido efectiva y algo muy importante que hay que tener en estos contextos migratorios es que los equipos itinerantes resultan ser especialmente efectivos propuestas que tiendan a estar en un solo territorio con una gran elaboración de infraestructura para la protección no resultan ser tan efectivas porque los fenómenos migratorios finalmente están fluctuando y están cambiando en necesidades de un municipio a otro por eso en el caso de Plan lo que hicimos fue hacer un despliegue de unas estrategias móviles que han resultado efectivos y que obviamente tienen que ser articulados y coordinados especialmente con el primer garante que es el Estado y las entidades en el nivel territorial la formación en contención emocional y primeros auxilios ecológicos es indispensable yo soy abogado pero absolutamente todas las personas en el equipo hemos tenido que aprender sobre técnicas de contención emocional y primeros auxilios psicológicos esto es indispensable en la respuesta humanitaria y en unos tiempos tan cortos de intervención como los que nos impone la región del Darien cierro con esto son algunas prioridades de coordinación perdónenme que me ponga de pie que no alcanzo a ver desde acá la incidencia en políticas nacionales hace un par de días tuvimos un pronunciamiento por parte del presidente en Panamá que habló en su momento de tener unos cierres de fronteras y una militarización de las fronteras esto llevó a una congestión pues impresionante en el territorio colombiano hablar de deportaciones masivas pues genera unas pues unas transformaciones que no son esperadas y en esto creo que tenemos un reto como organizaciones en nuestro trabajo de incidencia para presionar a los estados y decir que el mandato de protección y garantía de derechos a la población migrante no es una potestad y no puede ser una bandera política de un gobierno sino que al final se mueve en un marco normativo que tiene que partir de la garantía de derechos y en esto creo tenemos un reto importante hay nuevos mandatarios municipales los mandatarios locales no son los mismos mandatarios con el gobierno nacional y hay unas dinámicas de articulación y diálogo que todavía no están tan claras y en eso tenemos que hacer un trabajo de formación para el liderazgo y de formación para estos nuevos mandatarios locales las estrategias para mitigar el impacto ambiental son muy importantes porque muchos de estos impactos ambientales en las playas y en los municipios y en las calles de estos pequeños municipios de Colombia seguramente también de Panamá llevan a reproducir patrones de xenofobia entonces en esto es muy importante tener esas estrategias para mitigar el impacto ambiental prevención de la violencia de género es muy importante que reconozcamos que hay unas violencias de género y hay unos casos de violencia intrafamiliar que no son documentados y que se están incrementando en estos fenómenos en este caso especialmente de la migración transfronteriza en la región del Darién el transporte humanitario es importante pero especialmente el transporte humanitario para el retorno muchas personas que llegan y se empiezan a informar luego tienen miedo de transitar y muchas veces no encuentran fuentes suficientes de recursos para llegar a su lugar de origen y en esto tenemos que identificar nuevas fuentes de financiación porque algunas veces está otras veces no está atención a personas no hispanohablantes uno creyera que la migración es mayoritariamente de personas hispanohablantes y no lo es los casos de atención a familias haitianas son sumamente complejos no sólo porque también son sumamente patriarcales y sólo habla una persona de cada una de estas familias sino porque además tenemos la barrera del lenguaje y no todas las organizaciones están capacitadas o tienen las competencias para responder en diferentes idiomas la respuesta humanitaria coordinada en fines de semana definitivamente las crisis humanitarias no se dan en horario hábil de lunes a viernes entonces necesariamente tenemos que entender que la respuesta humanitaria tiene que funcionar también en fines de semana aun cuando el flujo migratorio los flujos migratorios no sean los mismos porque las necesidades persisten y finalmente la primacía de los principios humanitarios para la respuesta coordinada hace un par de días el consejo de seguridad mencionó y ratificó el deber de los estados de garantizar los principios humanitarios de respetar a las organizaciones y promover que puedan hacer su despliegue humanitario en los territorios y desde allí yo creo que tenemos todavía un camino amplio por transitar precisamente en priorizar esos principios humanitarios en garantizar que la neutralidad y la imparcialidad siga siendo un criterio para la respuesta en estos territorios sin perder de vista que hay afectaciones diferenciadas y que confluyen una interseccionalidad de vulneraciones especialmente en el caso de niñas de mujeres en el caso de personas con discapacidad de personas con pertenencia étnica que no necesariamente son homogéneas ni pueden estandarizarse bajo una sola figura de la población migrante con eso cierro y nuevamente les agradezco su tiempo y su disposición para este espacio Gracias Francisco Oliver Muchas gracias buenos días ya tardes a todas y todos muchísimas gracias por la invitación y gracias Mariana y Marta por organizar un panel para hablar del Darién y el entorno del Darién es importante que hayan mencionado eso porque el Darién no es solamente Panamá ya vimos que el Darién es Colombia también y lo que sucede en Darién tiene implicaciones y consecuencias que van más allá de Panamá entonces sobre eso es algo que lo que queremos hablar desde Jaias y reflexionar en conjunto hacia un análisis de lo que estamos haciendo y de lo que ha venido sucediendo y a través de este intercambio buenas prácticas también que estamos viendo para saber qué más podemos hacer y hasta dónde podemos ir y aprovechar espacios como los que nos está dando esta alianza podemos empezar con un pequeño video nada más para darles una reseña muy breve de lo que es Jaias de lo que hace Jaias por la niñez en Darién no sé si lo corremos por allá en los últimos años múltiples amenazas en el mundo ponen en riesgo a la niñez en especial a la refugiada inmigrante a pesar de las series amenazas que representa para el bienestar y futuro de millones de niñas y niños hay una crisis que pasa desapercibida para muchas personas se trata del Darién la peligrosa selva entre Colombia y Panamá que en 2023 fue atravesada por medio millón de personas según UNICEF más de 30 mil niñas y niños han hecho este viaje en lo que va del 2024 un aumento del 40% respecto al año pasado casi 2 mil de ellos sin sus padres o cuidadores esta selva es extremadamente riesgosa la niña es que la cruza enfrenta amenazas de violencia enfermedades y desnutrición en Jaias creamos espacios amigables para niñas y niños donde reciben apoyo psicosocial y participan en actividades recreativas entre sus padres o cuidadores acceden a servicios esenciales como asesoría legal en algunas localidades brindamos gestión de casos para niñas y niños no acompañados y separados incluida la referencia de casos transfronterizos nuestro enfoque regional coordinado entre Colombia Panamá Costa Rica y Honduras busca que la niñez expuesta a violencia de género reciba la ayuda que necesita gracias a ello asistimos a más de 100 mil personas en 2023 6 de cada 10 fueron mujeres y niñas los altos números de niñas y niños en movimiento nos enfrentan grandes desafíos como la falta de servicios disponibles el acceso limitado y las dificultades para seguir casos de alto riesgo a pesar de esto buscamos soluciones colaboramos con Naciones Unidas autoridades actores locales y priorizamos la asignación de recursos para maximizar el impacto también realizamos monitoreos periódicos de protección para entender mejor las necesidades de la niñez y de sus familias así adaptamos nuestra respuesta para abordar los riesgos que enfrentan a través de nuestras tres oficinas en terreno en estos cuatro países nos aseguramos que la niñez en tránsito por el Darién tenga la oportunidad de un futuro seguro y protegido conoce más sobre nuestro trabajo para las niñas y niños en el Darién y más allá síguenos en LinkedIn como HIAS, América Latina y el Caribe perdón por el comercial ahí lo metieron en el video igual si quieren saber más acerca de este trabajo tenemos un one pager que lo pueden descargar desde ese código QR y entiendo que les van a compartir las presentaciones y también lo pueden ver hablamos un poco también del contexto y es importante que conozcamos lo que ha sucedido en esta región a través de los años no sé si todos conozcan Darién y la historia de los flujos mixtos por Darién y también es importante que hablamos de flujos mixtos y no solamente migración porque aquí pasan personas con necesidades de protección internacional también ustedes saben en América Central históricamente la migración siempre había sido de Centroamérica del mal llamado Triángulo Norte de Centroamérica hacia México y Estados Unidos y por esta región del Darién sí ha habido un flujo histórico pero muy, 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 muy pequeño y nos podemos remontar hasta los años 90 cuando era un flujo de refugiados colombianos y específicamente en esta región y luego podemos ir hasta los años 2009, 2010, 2011 cuando comenzamos a ver personas de origen extracontinental pasando por por el Darién y para que sea una idea en aquel entonces 2011, 2012 eran tres mil personas que cruzaban por el Darién tres mil personas de origen extracontinental y eso causó una emergencia a nivel regional que hasta se conformó un grupo de trabajo ad hoc para tener esa situación entre los países de la región imagínense hablamos de tres mil personas y ahora estamos hablando de más de medio millón ya mencionó Francisco el tema de estos flujos de personas cubanas entre 2015 y 2016 seguido por un alto flujo de personas de origen haitiano que fueron comenzando abriendo estos caminos no solamente en Colombia sino también en Panamá pero también en Costa Rica y después seguido de la crisis venezolana 2018 2019 todo esto entremezclado con estas personas de origen extracontinental a lo que voy es que esto es un tema relativamente nuevo en el cual no necesariamente teníamos todos la experiencia para saber responder a las necesidades de estas personas específicamente de los niños y niñas por lo cual una de las ventajas de esto o uno de los análisis que hacemos de esto de las conclusiones es que hemos ido creciendo y aprendiendo juntos todos desde autoridades de gobierno hasta las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que estamos en terreno y estos cambios tanto de dinámicas como de flujo porque al crecer el flujo crece la violencia hacia las personas desafortunadamente y crecen las necesidades y crecen los huecos y crecen las brechas de atención pero nos ha permitido mejorar a todos adaptarnos mejor ya hablamos mucho de la coordinación creo que es el punto más importante que queremos tocar el día de hoy y nos ha permitido mejorar y nos ha permitido adaptar nuestra respuesta y nos ha permitido innovar hoy justo queremos hablar de la innovación un poco les quiero hablar de un programa que tiene Hayas que ha sido reconocido como una de las 10 mejores prácticas a nivel global en términos de respuesta migratoria por el UN Migration Network y el se me olvida el nombre pero aquí lo tengo el International Migration Review Forum cada dos años hacen un recuento de las mejores prácticas y se las voy a contar y no tiene nada de ciencia ni nada del otro mundo es un programa simplemente multisectorial donde transversalizamos la protección infantil con un enfoque transfronterizo les decía que vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos adaptando era imposible seguir respondiendo a las necesidades de las personas de los niños y de las niñas migrantes en lo local sin tener en cuenta lo que habían pasado antes y como decíamos sin tener en cuenta las implicaciones que tienen después cuando hablamos de las personas de los niños y niñas transitando por esta región estamos hablando de un tránsito muy rápido ya lo mencionó Haroldín también y ese tránsito rápido es uno de los principales desafíos que impiden que podamos gestionar adecuadamente los casos de los niños y de las niñas y de brindarles una atención como debería ser sobre todo de carácter psicosocial y vamos a hablar un poquito de educación que lo mencionaste también y es por eso que perdón que diseñamos este programa entre primero entre oficinas de Hayas en Costa Rica Panamá y en Colombia y ahora hasta Honduras que es un enfoque regional con una fuerte coordinación entre organizaciones y entre oficinas ya hablamos de la situación general que no vamos a repetir este programa inicia desde Necoclí en Colombia pasando por Darien en Panamá pasando por las fronteras norte y sur de Costa Rica y ahora también ya llegando hasta Honduras y quisiéramos que sea y que cubra toda la ruta hasta México y Estados Unidos es un programa que busca simplemente aliviar el sufrimiento y prevenir la pérdida de más vidas está enfocado en lo que es la protección legal y servicios de violencia basada en género en toda la ruta servicios que incluyen la gestión de casos pero que también incluyen los espacios seguros y amigables espacios seguros para mujeres espacios seguros y amigables para niños niñas y adolescentes incluye la provisión de kits de dignidad de acceso a cuidados clínicos en coordinación de referencia con otras organizaciones y cuando hablamos de la protección legal es toda la asesoría legal que podemos brindar en todas nuestras oficinas y en conjunto con las otras organizaciones respecto a los servicios de protección o acceso a servicios de protección que pueden encontrar en estos países y bien importante que también lo mencionaron la información una migración informada es poderosa para las personas seguimos viendo casos aunque todo el mundo pareciera que conoce la zona y que pareciera que conoce los riesgos de donde vienen siguen siendo engañados por las personas y siguen pensando que están en México que están en Estados Unidos les siguen cobrando de más les siguen extorsionando es importante darles esa información a pesar de los riesgos que como organizaciones sufrimos hayas brindado esta información la seguimos brindando de manera verbal pero seguramente vieron las noticias tenemos unos mapas porque es importante que la gente sepa por dónde va entonces ahora somos la organización que promueve la invasión de Estados Unidos somos los que damos los mapas no importa son riesgos que se cobran y que se asumen hayas cuenta con dos currículas muy específicas para mujeres y adolescentes una es muy específica para mujeres y adolescentes en tránsito y la otra para mujeres y adolescentes en comunidades o ya en espacio de estancia y hemos venido adaptando estas currículas a esta situación o a este contexto de rápido movimiento nuestra población nuestro perfil de población sigue siendo las más vulnerables quienes están más propensas a sufrir los riesgos de protección y de violencia basada en género y aquí están las mujeres los niños las niñas adolescentes y los niños niñas y adolescentes en general por eso estos servicios de manera transregional la gestión de casos que también ya ya hablaron mis colegas es súper importante porque como les decía el tránsito es tan rápido que muchas veces es imposible darles el seguimiento o la atención que requieren en este sitio pero lo podemos hacer entonces a lo largo de la ruta a través de un sistema que hemos generado que podemos hablar más de eso también después que incluye toda la parte de protección de datos y transmisibilidad de la información que es un tema súper súper importante podemos referir los casos entre nuestras oficinas no revictimizar que es súper importante y poderle continuar brindando los servicios sobre todo de atención psicológica individualizada a los niños y niñas y a las mujeres y este programa también tiene un componente muy importante de monitoreo de protección no es importante que podamos contar con toda la data toda la información de las tendencias y los riesgos de protección analizarla y usarla no solamente para adaptar nuestra respuesta sino también para utilizarla para hacer abogacía para hacer abogacía pero abogacía que esté basada en evidencia si no no sirve no me voy a alargar es súper corto lo prometo nada más me quedan dos slides la primera es que queremos hablar de desafíos muchos ya los han mencionado pero hay que repetirlos seguimos hablando entonces de números muy altos de niños niñas y adolescentes ya lo mencionaron más del 23% de las personas que cruzan por estas zonas son niños niñas y adolescentes pero con graves problemas de protección de verdad que es perdón estamos viendo y muy preocupantemente como estos casos de violencia sexual en la ARIEN crecen y no crecen en número crecen en crueldad y los niños y las niñas siguen siendo los principales personas que están sufriendo eso no podemos cerrar los ojos ese es el principal desafío tenemos un vacío grandísimo en este en este sector y estos problemas de protección que tienen son no solamente la violencia sexual es la violencia generalizada son temas de salud por ejemplo hicimos un estudio de un análisis de necesidades a final del año pasado y todos y todas los niños y las niñas que entrevistamos con sus familias todos todas tienen un problema de salud alguna afectación que sufrieron sea enfermedad o reacción de la piel o sea un gran gastrointestinal por todos y todas entonces es un gran desafío cómo cómo podemos seguir atendiendo eso y principalmente creo que el principal desafío es porque estamos en terreno al final todos y todas o sea somos más cada vez pero la situación sigue empeorando qué está pasando ya hablamos ya hablamos del tema del movimiento el movimiento tan rápido por esta zona nos dificulta el proveerles los servicios adecuadamente y nos hace casi imposible dar seguimiento a los casos de los niños y niñas sobre todo aquellos de alto o de mayor riesgo aquí hay que decir las cosas sin pelos en la lengua el apoyo y el compromiso gubernamental han sido muy limitados si bien es cierto que mencioné que hemos ido creciendo y que hemos ido aprendiendo juntos también incluidas las autoridades han aprendido y han puesto y sí hemos voluntad pero el apoyo y el compromiso siguen siendo muy limitados hay que decirlo el trabajo de las organizaciones en el terreno no es suplir la responsabilidad del Estado es apoyar pero no podemos suplir por siempre necesitamos ahí seguir empujando seguir impulsando los problemas de seguridad y protección afectan el acceso de los equipos a las comunidades no es fácil trabajar en estos sitios la logística la geografía la seguridad pero pues alguien tiene que estar y pues ahí estamos entonces para eso nos pagan y somos bendecidos por eso y ahí seguiremos y el tema de los fondos lo menciono más adelante porque es cierto los fondos son limitados pero y es un tema recurrente pero pues ni modo esa es una realidad y creo que parte de las lecciones aprendidas es que tenemos que ser pragmáticos y trabajar con lo que tenemos y trabajar con lo que hay y eso me lleva a la última slide cuando hablamos de hallazgos clave y recomendaciones voy a empezar por uno que no está aquí porque también lo mencionaron que es la inversión en el capital humano es difícil es difícil encontrar capital humano capacitado porque nunca había pasado una emergencia de esta índole aquí en esta región entonces se ha encontrado y una lección aprendida es que con los pocos recursos que hay no se han escatimado esfuerzos en formar este capital para retenerlo y que cada día brinde una mejor respuesta seguimos navegando por la complejidad pero lo hemos sabido hacer todos la innovación y la planificación estratégica han sido vitales hemos innovado con lo que tenemos y si bien es cierto que estamos respondiendo a un contexto de emergencia también es cierto que hemos sabido planear estratégicamente para mirar más allá de lo que podemos hacer en una respuesta de emergencia porque es una emergencia no es una emergencia como las que usan en otras partes del mundo es una emergencia crónica que va a seguir no es un contexto típico de emergencia tenemos que aprender a ser estratégicos y es esencial la colaboración con los actores locales con las comunidades como bien mencionaba Francisco aquí también en Panamá con las comunidades receptoras también en Costa Rica y hablamos de los actores locales hablamos también de las autoridades por supuesto los recursos que ya hablamos es parte de la adaptación esta adaptación con los recursos que tenemos impulsa la innovación tenemos que priorizar la asignación de recursos y las alianzas para maximizar el impacto esto me lleva al siguiente punto que es la coordinación interagencial parte de la coordinación es esto el tema de aprovechar los recursos en conjunto no estamos hablando solamente de coordinarnos en cuanto a protocolos y rutas de acción y derivación y de definir y coordinarnos bien o dividirnos los espacios de actuación dentro de las zonas geográficas es tener una comunicación efectiva y objetivos compartidos entre nosotros pero también ser transparentes y honestos no sé si ustedes concuerden conmigo o no pero hay algo que yo siempre le llamo el mercenarismo humanitario y sabrán a lo que me refiero quienes trabajamos en el mundo humanitario porque los recursos son limitados y son peleados y siempre tenemos estas actitudes o tendemos a tener estas actitudes de no le voy a decir lo que estoy haciendo porque me va a ganar las ideas para la propuesta que voy a presentar para el donante o no le voy a decir cuánto dinero nos acabamos de ganar con este donante porque no vayan a cierto o no es cierto entonces hemos aprendido en estos grupos de coordinación que tenemos estos grupos de movilidad aquí el grupo interagencial de flujo hemos aprendido a hablarnos con transparencia y con honestidad y saber y contarnos qué tiene cada quien qué propuestas están presentando qué presupuesto tenemos y esto nos ha permitido maximizar el impacto de nuestras respuestas con estos pocos recursos eso es parte de la coordinación también la adaptación contextual hablábamos del monitoreo continuo de la recopilación de datos la participación de la comunidad y de las y los beneficios es súper importante para podernos seguir adaptando esto va a hacer que nuestros programas sean más receptivos nos va a permitir adaptarnos a los cambios de flujo nos va a permitir adaptarnos a nuevas autoridades tenemos estos retos continuos pero tenemos que saber ser muy inteligentes en conjunto para podernos adaptar contextualmente por ejemplo cuando hablabas tú del tema de educación en emergencias este monitoreo continuo nos muestra esa necesidad de poder brindar servicios de educación a los niños y niñas hay otro hay otro programa que lidera Save the Children a nivel regional del que Hayas es socio implementador en Panamá y Costa Rica que es justamente la dotación de servicios de educación en emergencias a lo largo de la ruta ojalá en otra ocasión o en el pasillo podamos hablar de esto y quiero finalizar me disculpo por el tiempo hablando del tema de los donantes y los fondos Hayas empieza este programa con fondos propios con fondos de emergencia y empezamos cubriendo Colombia y Panamá y después gracias al apoyo de nuestros donantes sobre todo de la cooperación española y de la CNUR pero también del sector privado la fundación Hilton hemos logrado ampliar este programa hasta Costa Rica y Honduras y ahora me complace mucho decir que vamos a fortalecer este programa también con un componente de salud al menos por ahora en Colombia y Panamá gracias al apoyo de Fondo Seco entonces a lo que voy es que esto también nos trae una lección aprendida es que si logramos innovar si logramos coordinarnos si logramos tener un enfoque de ruta tomando en cuenta todas las complejidades de este contexto también vamos a ser más atractivos para traer más fondos a nuestras organizaciones y por ende para las personas por las cuales trabajamos muchas gracias bien creo que ha quedado muy poco por decir el equipo ha hecho una exposición de lo que se está haciendo en Darien y alrededor de Darien y las inquietudes regionales más importantes con este mensaje de cierre básicamente de colaboración institucional hacemos como esa reflexión de cómo la colaboración la comunicación y el trabajo en conjunto va a repercutir en beneficios para la población que queremos atender pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna que hacernos por favor gracias 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 a los colegas expositores por ese muy buen acercamiento a la situación del Darien yo tenía una pregunta para el colega de UNICEF Panamá y es relacionado con los niños niñas y adolescentes no acompañados y separados me imagino que ustedes enfrentan nuestra misma disyuctiva o activamos la ruta de protección del Estado o los dejamos pasar a los adolescentes y quería precisamente preguntarle sobre esto cuál es la experiencia de Panamá sobre este tema frente mencionabas que eran como alrededor de no encuentro donde apunté bueno los que estaban pasando de niños no acompañados en su mayoría adolescentes y pues la práctica y la experiencia que han realizado frente a eso y también esto frente a si hay uno alguna experiencia exitosa si frente a alternativas diferentes a la institucionalización específicamente para los adolescentes y dos recientemente hace menos de 15 días el gobierno de Colombia firmó un memorando de entendimiento con Panamá para búsqueda y reunificación familiar pero entiendo que está obviamente por competencia entre estados es Colombia Panamá Panamá Colombia pero creo que se abre una oportunidad también con el EMUIU de Venezuela porque entonces ya estaría Panamá para niños colombianos y panameños Colombia niños colombianos y venezolanos y bueno yo creo que se tiene que pensar es como en uno porque si la mayoría que pasan son venezolanos en uno hacia Panamá Venezuela obviamente en el marco de los principios de interés superior y no de evolución gracias gracias colega por tu pregunta bueno voy a tratar de darte una respuesta a todos los interrogantes pero básicamente quiero decirte que el tema de niños solos y no acompañados o el tema de migración en Panamá está bajo un estamento de seguridad es decir para Panamá el tema migratorio representa un tema de seguridad nacional absolutamente todos los casos que identificamos en terreno los reportamos ante las entidades competentes y básicamente de lo que ellos encargan es de verificar por ejemplo en el caso de los niños separados si la persona con la que viaja si es un familiar qué tipo de lazo con sanguíneo tienen qué tipo de autorización tienen o si requieren alguna autorización adicional en el caso de los niños separados en el caso de los niños no acompañados también la 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 entidad competente se encarga de determinar cuál es el mecanismo de protección adecuado no hay casos en los que los padres están en México o en o en Norteamérica y entonces se da un tránsito para que el menor de edad pues pueda viajar la mayoría de casos de niños no acompañados son de adolescentes que también se identifica que no solamente son no acompañados acá sino que llevan ya mucho tiempo que están hay un concepto que se utiliza como emancipados pero hay casos de retornos o de voluntario o de reunificación que se hace entre el gobierno y las diferentes cancillerías Ecuador Chile Colombia Venezuela y bueno acompañamos el proceso pero es la entidad competente que para Panamá es la Secretaría Nacional de Infancia Adolescencia y Familia y son ellos quienes se encargan de hacer toda esta tramitología para hacer la reunificación familiar en países de origen no en país destino en el caso por ejemplo lo mencionaba Caroline y lo mencionábamos en el video hay un albergue transitorio lo que nosotros llamamos una casita transitoria que es donde van aquellos niños no acompañados que llegan a la estación de recepción migratoria pero que sus padres están en la selva a veces están a dos días tres días de camino y ellos se adelantaron o se vinieron con otra persona o bueno hay diferentes circunstancias esta casita allí se llevan a los niños y hay una allí hay una dificultad también la casita alberga niños de niños hombres desde los cero hasta los catorce años hasta los doce gracias hasta los doce años y niñas desde los cero hasta los diecisiete años y la mayoría de casos son de niños adolescentes que tienen más de doce años entonces esos niños se quedan en una parte específica de la estación de recepción migratoria hasta esperar que la entidad competente se le defina su estatus migratorio si puede continuar o bueno ellos ya determinan qué es lo que puede lo que pasa con el caso o con ese caso en particular no sé si exista otro interrogante de pronto Caroline si quieres yo quería agregar a lo que cuenta Vladimir que ese es un vacío que tenemos es un vacío que tenemos en cuanto a los varones porque al inicio se quedaban en lo que era sala de guardia que es pues la casa de los policías tiraditos en el piso mientras que se gestionaban sus casos y se hacía todo lo demás entonces ahora tenemos un espacio que hemos pues acomodado un poco con colchones y un poquito más de seguridad para que estos adolescentes se queden dentro de la estación de recepción migratoria pero un poco más protegidos y está justo enfrente de la sala de guardia de la policía cuestión que estén vigilantes de que nadie les vaya a hacer un daño a estos chicos pero pasa como cuenta Vladimir hay muchos niños muchos adolescentes que no tienen a nadie y ellos han tenido mucho tiempo de estar solos cuando pasa esto los chicos entonces deben ir a un albergue aquí en la capital en Panamá muchas veces hasta que cumplan 18 años o sea puede ser un niño de 16 que tiene que quedarse en ese albergue hasta que cumplan los 18 entonces como comentábamos también ayer hay un vacío también allí porque no todos esos chicos van a recibir apoyo de alguna de alguna cooperación para que lo ayude con el tema de los trámites legales y todo entonces ¿qué pasa con ese que sale de los 18 años del albergue y pues eres libre y sales pero no tienes una documentación o no tienes un apoyo pues para poder quedarte ¿qué pasa allí? entonces es un vacío que tenemos aquí en Panamá en cuanto a los adolescentes varones principalmente Gracias una pregunta aquí y una aquí ¿no? Ah, sí y después nos vamos porque ya es muy tarde Listo es una consulta más que pregunta es una consulta Oliver en el 2022 hicimos un ejercicio de intentar pensar en la coordinación y llegamos a Ecoclí como 50 organizaciones habíamos muchas y lo que identificamos era que no había una articulación entre Darien y Ecoclí y Turbo y no había comunicación por lo que tú dijiste se entenderá que ahora sí hay una mejor comunicación entre entre Panamá y Colombia en función de servicios que estamos estamos brindando sería como una aclaración y la pregunta en el tema de gestión de casos que ustedes lo mencionaron y tú también lo mencionaste con el tema de la construcción de ruta quiero entender que o se está piloteando o ya ya tenemos digamos un ejercicio en gestión de casos donde tenemos identificamos al niño y cuando llega a Honduras llevamos la secuencia de este niño en los países para no hacer un proceso de re-victimización y llega a Panamá y empezamos una gestión de casos llega a Honduras y hacemos gestión de casos con el mismo niño o la misma niña y llega a México y hacemos gestión de casos si eso es así súper chévere pero quiero entender un poquito más esa dinámica ¿me espero o puedo responder ahora? Sí la primera pregunta o reflexión qué bueno que la saques al tema entre Jaya sí entre Jaya sí nos hablamos y trabajamos mucho mejor porque esta comunicación o coordinación que no existía antes pero también lo hacen otras organizaciones o sea Red lo está haciendo bueno Plan no tiene no tiene acá en Panamá por ejemplo pero UNICEF lo está haciendo ACNU lo está haciendo o sea cada organización lo está haciendo qué sigue que lo hagamos en conjunto o sea ya tenemos los grupos de coordinación tanto en Colombia como en Panamá lo que sigue es que entonces articulemos para todos tener la misma información y ahí sí quizás en algún momento yo creo que sea algo legal si ya tenemos nuestras rutas de trabajo y de elevación aquí en Panamá y las tienen ahí en Colombia ¿por qué no pensar en estos protocolos? y ahí voy a la segunda parte de la gestión de casos tener algo homogéneo interagencialmente o sea sigamos innovando y busquemos para allá el tema de la gestión de casos al menos desde la experiencia de Hayas es un tema ya no lo estamos piloteando ya es un hecho lo estuvimos piloteando y no era un hecho concreto simplemente por el tema de la protección de datos no podíamos comenzar con una gestión de casos de manera formal si no estábamos 120% seguros de la transmisibilidad de la información con la protección de datos adecuada la persona que recibe y comienza la gestión de casos en este caso en el Coclí sea de un niño o de una niña o una adolescente o una mujer carga esa información en un sistema propio es un sistema propio diseñado por Hayas y solamente esa persona en este caso en Colombia tiene la información esa información va criptada a través de este sistema y solamente la gestora o el gestor de casos en el siguiente punto es quien tiene acceso a esa información es decir nadie más lo puede tener entonces ya estamos cubriendo la transmisibilidad de los casos y la información con protección de datos y la no revictimización entonces ya tenemos Colombia Bananá Costa Rica ahora Honduras lo ideal sería continuar pero es algo que estamos mirando y tenemos que ver porque obviamente la ruta se va haciendo más amplia digamos que de Colombia a Honduras ciertamente es lineal porque nadie sabe qué pasa por Nicaragua pero después esa ruta se amplía entonces ya es algo más complicado ahí nos ayudará mucho la reflexión a ver qué se puede hacer Hola gracias por la exposición no es que me gustaría saber más de la casita que ustedes hablaron esta casita se queda como de la gestión y de la sociedad civil acá en Panamá y bueno tenía otra duda que ustedes también hablaron de esta casita pero me gustaría saber si tiene un albergue temporal para las familias cuando llegan de la situación de la floresta y después quería saber de Colombia Francisco que tú hablaste también que se cierra el servicio de los espacios yo quería saber un poquito más ¿no funciona por sábado y domingo es así? ok porque en Brasil funciona todos los días ok gracias sí bueno el tema de la casita transitoria es un albergue para los niños y las niñas separados no acompañados principalmente nacionales estamos hablando de la provincia del Darién en Panamá que es una comarca bueno está también la comarca de Emberá y esa casita transitoria aproximadamente tiene cupo para unos 16 a 20 niños máximo 20 pero ante las cifras que ya ustedes conocen se ha llegado a copar el punto máximo de 40 30 es un reto y esa casita está bajo la supervisión y monitoreo de la entidad competente que es la Secretaría Nacional de Infancia Adolescencia y Familia en Panamá ellos son los que son los encargados de la administración por medio de una fundación que se llama Fundación Benéfica que es una fundación local es panameña ellos son los que se encargan de la administración pero CENIAF es quien se encarga de toda la regulación lo que hacemos como UNICEF pues es aportar claramente al funcionamiento apoyar al CENIAF fortalecimiento técnico pero también fortalecimiento operativo y garantizar de que los niños pues se les cubra la mayor el mayor número de necesidades allí los niños pueden estar hasta tres días máximo pero hay casos en los que por la delicadeza y la vulneración se están un poco más hasta un mes mes y medio depende porque ya si es un niño que necesita estar por mucho más tiempo en una medida de protección ya es trasladado a un albergue un poco más acá en la ciudad de Panamá y que ya no es especializado para niños migrantes sino a manera general respecto a la familia sí sí tienen silla y albergue cuando Caroline y yo hablamos de estaciones de recepción migratoria son unos puntos físicos donde la OIM el ACNUR tienen todo el tema de la coordinación del albergue entonces hay espacios para que las familias puedan quedarse en el tiempo que sea necesario para continuar su ruta pueden quedarse en un día o dos días una semana veinte días un mes no hemos visto casos de más de dos meses de familias que se quedan albergadas sí los hemos visto pero no son muy no son muy muy comunes y ante esos casos siempre se busca de saber ¿no? por qué la familia está pasando tanto tiempo ahí qué es qué es lo que está pasando y siempre nosotros estamos como haciendo recorrido por todas las casitas toda la estación como para conocer un poco la dinámica pero sí lo común es que la familia por lo general pase una noche o incluso unas pocas horas recibiendo los servicios y ya continúe el flujo controlado bueno ya con con esta respuesta ah no perdón muy rápidamente con relación a lo que preguntaste estos son espacios que no son espacios ni de institucionalización es decir no son lugares acondicionados para la protección y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños son espacios más bien itinerantes donde se recibe de manera transitoria especialmente para implementar algunas acciones de educación en emergencia por ejemplo o para tener el cuidado de las niñas y los niños mientras los papás están haciendo otras actividades y los horarios de atención pues habitualmente son en horarios de oficina es decir de lunes a viernes y en espacios de ocho a cinco de la tarde y no están los fines de semana entonces el reto y la transformación es poder entender que las dinámicas migratorias no responden a horarios de oficina y que necesariamente tenemos que pensarnos como organizaciones como ampliar esa oferta de atención bueno listo gracias de nuevo a los panelistas muchas gracias por compartir toda esta información y a ustedes por atender gracias